Ya arrancamos esta jornada y es que las temperaturas en el centro de Monterrey nos marcan 26 grados centígrados, vemos el viento en calma, la humedad marcando 25%, presión 1100 milibares y la probabilidad de lluvia al momento 2%. Desafortunadamente van en descenso estas probabilidades de precipitación, sin embargo en un momento más le doy todos los detalles. Vemos en el área metropolitana las temperaturas que rondan entre los 23 y los 26 grados centígrados, 23 para Santiago, 23 para García igualmente, Santa Catarina y Escobedo, San Pedro, Juárez y Cadereyta con 24 grados centígrados, vemos 25 para San Nicolás y 26 para el centro de Monterrey. ¿Qué es lo que tenemos para esta jornada? Vamos a preparar muy bien nuestras actividades, amanecimos con la mínima de 23, vamos a avanzar al mediodía con 30 grados centígrados y a partir de las 2 de la tarde se esperan lluvias en un 40% y que mantenemos muy optimistas para que este pronóstico se cumpla. Vemos que por la tarde ya el termómetro alcanza la máxima de 33 y por la noche tenemos 28 grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado a partir de esta mañana y como le menciono pues existe esta posibilidad de que hay alguna lluvia en algunos sectores del área metropolitana. Vemos las temperaturas para mañana, como es que amanecemos, tenemos día nublado, un domingo con 23 grados como mínima máxima de 35 y ahora sí vamos a ver qué es lo que nos espera para el resto de la semana. Vemos aquí como las temperaturas se van elevando, las máximas están entre los 36 y los 38 grados centígrados mínimas se mantienen en 23. Condiciones de cielo van cambiando, lunes y martes medio nublado, miércoles y jueves ya soleado, así que bueno, desaparecen estas posibilidades de lluvia en nuestra región, las temperaturas se elevan a seguir las recomendaciones, ya sabe mantenerse hidratado, evitar exponernos y pues bueno, estar muy al pendiente de todas las actualizaciones, que es lo que tenemos en cuanto a la imagen de radar, vemos canales de baja presión que provocan humedad por ambos litorales, así que eso es lo que provoca la inestabilidad en las condiciones que estuvimos viendo la semana pasada y que bueno, en el resto del país continúan con lluvias fuertes y que han provocado que se presente principalmente en el occidente por la entrada de la onda tropical número 8. En cuanto al potencial ciclónico que manejábamos la semana pasada, pues bueno, ya se convirtió en tormenta tropical, se llama Boni y está actualmente a 870 kilómetros al sur sureste de Chetumal, Quintana Roo, con vientos de 65 kilómetros por hora y movimientos al oeste de 22 kilómetros. Actualmente está sobre Nicaragua, así que bueno, estar muy pendiente de todos los movimientos de esta tormenta tropical y ver cómo puede afectar a los diferentes lugares que vemos en América. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a la luz solar? Pues bueno, tenemos 3 horas con 40 minutos esperadas para el día de hoy, un cambio en fase lunar el martes 6 de julio a las 9 con 14, así que bueno, estar muy pendiente de toda la actualización, más adelante lo veo con todos los detalles y continuamos con más noticias.